Sobre el plan de acción a la que estamos nosotros llamados a ir preparando para ponerlo en práctica, también obedece mucho a que vamos nosotros ya a partir de hoy a tener un nuevo horario y eso hasta cierto punto tranquiliza mucho y devuelve como la confianza a la gente. El hecho de que se siga flexibilizando, lo que podemos interpretar nosotros, que es que la situación ha ido mejorando con respecto al COVID-19 y no deja de ser cierto. Ahora bien, tampoco deja de ser cierto que el hecho de que las autoridades hayan permitido continuar con la flexibilización no quiere decir que nosotros asumamos un comportamiento irresponsable, no acorde con la situación que estamos viviendo. Esto no quiere decir nada de eso. A partir de hoy, la movilidad de los ciudadanos es hasta las 12 de la noche. Hasta las 9 el toque de queda termina y habrán 3 horas de movilidad que serían hasta las 12 de la noche, de lunes a viernes. Ya los fines de semana será hasta las 7 de la noche y la movilidad sería hasta las 10 de la noche. O sea, un horario que se ha extendido y eso a nosotros nos alegra, pero sí debemos tomar en cuenta de que esa medida y esa flexibilización tiene que ver mucho con nuestro comportamiento. Así que todavía nos queda mucho tiempo utilizando este, como usted quiera llamarlo, este instrumento, esta manera de usted cuidarse, que es esta mascarilla y mantener todavía el distanciamiento físico. O sea, que no nos aloquemos. El hecho de que se haya, que se continúe flexibilizando. Somos nosotros los responsables de seguirnos cuidando para poder evitar el contagio y que esto pueda complicarse. El gobierno, las autoridades de salud pública tienen como meta vacunar alrededor de unas 40 mil personas diarias en este proceso, lo que, a juzgar por la información que se suministraron el día de ayer, la cantidad de vacunas que existen en el país de dosis en este momento, pues, se estarían agotando en unos 7 días. ¿Por qué yo quiero comentar esto? Y es que nosotros nos hemos mantenido diciendo durante los últimos días cuando inició el proceso de vacunación que lo interesante es que las autoridades continúen haciendo ese esfuerzo como hasta ahora lo han estado haciendo para evitar que cese, que se suspenda en algún momento la llegada de dosis a la República Dominicana y esto haya que momentáneamente suspender el programa de vacunación. Así es que lo ideal sería, y así lo están haciendo, que se continúen haciendo los esfuerzos y los contactos para que sigan fluyendo la llegada de vacunas de dosis al país para que en ningún momento se pueda detener hasta que logremos la meta de, según las autoridades, en junio, que ya debe de estar, esa es la intención, por lo menos el 85% de los dominicanos ya vacunados contra este virus que es el COVID-19. Y finalmente, lo que tiene que ver con los comentarios, antes de pasar a los principales titulares que traen los medios en el día de hoy, yo quiero, por favor, y es ilvanar el comentario que hice con respecto a la flexibilización que a partir de hoy nosotros ya podemos comenzar a vivir, tener más tiempo para el que quiera salir, qué sé yo, lo pueda hacer. Quiero liberar este comentario con lo que voy a, con las fotos que voy a colocar, por favor, hay que que me la coloque. Miren, esta foto, este señor que está ahí, es de nombre Greg Abbott, que es el gobernador de Texas, Texas, un estado de los Estados Unidos, lo que saben ustedes, que los gobernadores en los Estados Unidos, en los estados, pues son una especie de gobierno, son como el presidente, los estados tienen como esa independencia y tienen sus propias normas, sus propias reglas. Pues este señor ya quitó, dejó sin efecto una medida que habían tomado en Texas, donde ya no es obligatorio el uso de las mascarillas, pero tampoco el distanciamiento físico, y el distanciamiento social, de manera que le permite ya que los restaurantes y todo el mundo, pues pueda abrir, no solamente abrir, sino que ya no haya esa necesidad de tener que tener restricción de que en una mesa cuatro o seis personas, como se está haciendo aquí durante todo este tiempo, pues este, el gobernador de Texas ya dejó sin efecto esa medida. Gobernador republicano, ¿verdad? Cuando hablamos de republicano, ya inmediatamente uno como con la socia al expresidente de los Estados Unidos saliente, Donald Trump. Quiero ilvanar el comentario sobre la flexibilización con respecto a esta medida que toma este gobernador. Él toma esa medida aún en contra de la opinión, de las opiniones de los expertos, de que no se debe relajar con esa situación, como se han hecho, por ejemplo, en otros países del mundo, o en otros estados del mismo Estados Unidos, que no le prestaron la debida atención, bueno, ya todo el mundo conoce la forma como actuó el presidente Donald Trump en el momento de esta pandemia y miren lo que ha pasado. El país de más muertos en el mundo lo es Estados Unidos. Entonces, esta decisión del gobernador de Texas, a juzgar por lo que comentan los expertos, lo que saben, los científicos, no es tal vez la más correcta. Todavía no es tiempo, todavía no estamos a salvo, no es tiempo de que se sea tan flexible con esta situación. De manera que reitero, quiero ilvanar el comentario de nuestra flexibilización de los horarios que comienza a partir de hoy, para no hacerlo de cuenta que como en Texas ya el gobernador dejó sin efecto esas medidas, nosotros podamos hacer lo mismo todavía. Ojalá, ojalá que en 15, 20, un mes podamos hacer lo mismo. Gracias, le vamos a dar, como siempre, a nuestro Padre Dios. Pero todavía nosotros no estamos en condiciones de que la cosa se aperture de manera total. Hay que guardar, hay que guardar esa restricción, porque ciertamente este tipo, el toque de queda y lo que se ha estado haciendo ha surtido efecto. Yo le decía ayer a alguien, si usted entiende que no es útil efecto, por ejemplo, cuando suena a las 7 de la noche la sirena y tenemos movilidad hasta las 10 de la noche, hasta las 9 de la noche, salga a la calle para ver, hacer una evaluación. Aquí en UTV, podría haber algunos que tienen autorización u otro desaprehensivo, pero en su totalidad, casi, la mayoría de las personas se quedan en su casa. De manera que sí, este tipo de acción surte efecto y ha surtido efecto. Y yo creo que por eso estamos nosotros ahora en esta situación que, gracias a Dios, se ha continuado la flexibilización. Y ojalá que continúe en la medida que nosotros podamos seguir exhibiendo un comportamiento ideal y acorde con la situación que estamos viviendo. Vamos a ver, Vistar y Eduardo, ahí si podemos ver algunos de los titulares que traen los medios en el día de hoy nacionales e internacionales para compartirlo con todo nuestro público de contacto.